Bien, continuamos con la maestra en ciencias, Peña Salazar, ella es egresada de la Universidad de aquí de nosotros, Metropolitana de Iztapalapa, de la carrera de Ingeniería Electrónica, con licenciatura y de la maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información. Ha trabajado en empresas que se refieren ahora, precisamente por comunicación y satélite, y nos va a hacer una presentación de su trabajo que hizo a lo largo de su tema de tesis de maestría, pero también tenemos que comentar un poco de su experiencia ahora en las empresas como asistencia profesional. Por favor. Bueno, pues muchas gracias por esta vez, pues como ya lo dijo el profesor Otra, te voy a presentar un poco lo que hice en mi tema de investigación de la maestría. Bueno, pues la verdad es que yo empecé con esto de los satélites desde hace mucho tiempo, afortunadamente no es la primera vez que me invitan a dar una plática en esta semana de la cosmonautica. La vez pasada estuve hablando precisamente del proyecto en el que estuve, que fue bajando señales meteorológicas para los satélites NOAA, y bueno, ahorita pues mi tema de investigación lleva por título Estudio de Acceso al Espectro Satellital Utilizando Funciones de Redes Cognitivos. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, porque siempre se piensa en que en las comunicaciones terrenas nos dicen, bueno, están sobreutilizadas, es decir, ya no hay espacio, ya no hay frecuencias, todo el mundo las utiliza, pero eso no es cierto, o sea, sí existe cierta cantidad de frecuencias que están siendo utilizadas, sin embargo, no se utilizan todo el tiempo. Entonces nosotros decidimos emplear algunas características de los radios cognitivos, es decir, de radios que son adaptables y que pueden utilizar nuevas frecuencias que no están siendo utilizadas adaptativamente, es decir, cada que un usuario secundario requiera de ese uso. Entonces, bueno, primero hice una investigación, porque hay muchas investigaciones en comunicaciones terrenas, sin embargo, en comunicaciones satelitales casi no se ve cierta investigación hacia el uso del espectro satelital. Entonces, bueno, dándonos la tarea, investigamos. Por ejemplo, aquí ISPASA, que es como una de las principales prestadoras, empresas prestadoras de servicios satelitales, aquí, bueno, se perdió un poquito, pero el 11.2% del espacio no está siendo utilizado, y ellos lo reportan así. ¿Por qué no está utilizado? Bueno, puede ser por diferentes situaciones. Una de las situaciones es que las empresas prestadoras de servicios satelitales tienen una cosa que se llama servicios ocasionales, es decir, si se vienen los Juegos Olímpicos, que el Papa vino, que hay una guerra, que hay esto, los utilizan para dar esas noticias, pero que no las van a estar transmitiendo como todo el tiempo. Entonces, nada más utilizan el satélite, cierto tiempo para poder enviar la información, pero no lo utilizan a los como son las televisoras o gente que se encarga de eso. Por otro lado, la SES, la Sociedad Europea de Satélites, que también sus satélites cubren parte del territorio mexicano. Bueno, ellos dicen que tienen un espacio sin utilizar del 27.7%. Casi el 30% de sus satélites no están siendo utilizados, bueno, no sus satélites, sino de los transpondedores, que los transpondedores están dentro del satélite, que son los que nosotros nos comunicamos prácticamente con los transpondedores. Entonces, también existe otra empresa muy importante que se llama EuteSat. Era antes lo que se llamaba Satmex, pero bueno, Satmex dejó de existir, lo compró EuteSat en el 2012, si no me acuerdo. Y entonces ellos dicen, vamos a saltarnos con toda la historia, y para el 30 de junio del 2016, ellos dicen que tienen un porcentaje de ocupación del 70.9%, es decir, lo que nos deja libre casi un 30% de espacio que no está siendo utilizado. Y ellos lo dicen, esta información la sacamos de lo que ellos recordan en sus ocupaciones o en sus reportes anuales. Entonces, bueno, pues si dijimos, pues en la mayoría de satélites o de empresas prestadoras de servicios satelitales, nos están diciendo ellos que no están utilizando todo el tiempo las frecuencias, ah, pero les preguntan y no, 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 ya todo está ocupado, ¿no? Entonces, pues nosotros concluimos que las frecuencias realmente están siendo lo que nosotros les decimos subutilizadas. Es decir, no estamos aprovechándolos, ¿no? Es como, yo no entendía bien esa cosa como de, de por qué están siendo subutilizadas, por qué no las usamos. Y entonces me explicaron, más o menos así, y me dijeron, uno siempre tiene como su agenda súper llena. No, nunca tiene tiempo y nos preguntan, ¿por qué no haces ejercicio? Porque no tengo tiempo. Y es la verdad, nosotros según no tenemos tiempo, pero ¿qué pasa? No sabemos administrar realmente nuestro tiempo y en este caso no sabemos administrar las frecuencias para que nos dé tiempo de hacer todas nuestras tareas que realmente queremos. Entonces, bueno, con este tema, pues nosotros decidimos implementar algunas funciones de lugares cognitivos. Pero, pues primero, ¿qué son lugares cognitivos? Pues los lugares cognitivos son aparatitos que pueden cambiar sus parámetros en función del comportamiento de su entorno para mejorar una comunicación. Es decir, un satélite, perdón, un radio cognitivo tiene dos características principales. Uno, que es la capacidad cognitiva. Es decir, el radio sabe, está monitoreando la red. En este caso está monitoreando las frecuencias que existen en cierto transponderón, en cierto satélite. Y es autoacustable. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si yo encuentro una frecuencia libre y yo lo estoy viendo, ¿por qué lo sé? Porque mi capacidad cognitiva, yo voy a tener la capacidad, yo como radio, voy a tener la capacidad de poder pasarme de una frecuencia a otra adaptando mis parámetros. Porque no es lo mismo transmitir en una frecuencia baja que en una frecuencia un poquito más alta. Necesitamos adaptar parámetros de potencia, modulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el radio debe ser capaz de poder modificar esos parámetros y así poder ser autoajustable a las necesidades y al comportamiento de su propio. Estos radios tienen o manejan dos tipos de usuarios. Uno es el usuario primario y el otro es el secretario. El usuario primario es el que tiene las licencias o los permisos para poder transmitir en ciertas frecuencias. Y los usuarios secundarios son aquellos que van a poder acceder a esas frecuencias cuando el primario no las esté utilizando o que no perjudique a los primarios. Porque los primarios, ya sea porque estén pagando por usar esa frecuencia o que sea el gobierno y se les haya asignado ciertas frecuencias. Entonces, en la propuesta que realicé para la maestría, la propuesta fue, más o menos así se resume, fue utilizar un tipo control dentro del satélite para que éste actúe como el radio cognitivo y pueda monitorear las frecuencias que están siendo utilizadas, cuáles no, y así poder adaptarse. Es decir, lo vemos como en bloques. Si un usuario primario uno llega, se le va a asignar cierto espacio de frecuencia. Porque esto trabaja con una cosa que se llama TDMA, que es un acceso múltiple por división de tiempo. Entonces, se le va a asignar cierto tiempo en cierta frecuencia para que éste pueda transmitir su información. Entonces, aquí está el usuario uno, aquí está su asignación, aquí está. Y llega el usuario dos, y se le asigna, y el usuario tres, y se le asigna a los usuarios primarios, porque no esos ya tengan asignados. Además, la propuesta se va hacia un entorno de reservación. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos toda la frecuencia utilizada en cierto tiempo? Llega un usuario secundario cuatro, pero acuérdense que los secundarios no tienen como la prioridad para poder entrar porque no están pagando por el servicio o no se les ha asignado cierta frecuencia. Entonces, el cuatro tiene que esperar a que algún usuario secundario deje de transmitir o un usuario primario, y ya se le va a asignar ahora sí un tiempo para que pueda transmitir. Pero, ¿qué pasa si en vez de que es un usuario secundario el que pide la reserva ya que está lleno, ahora es un usuario primario? Recordemos que el usuario primario tiene prioridad absoluta ante toda la comunicación. Entonces, el usuario primario cuatro llega, pero ya no hay espacio para aquí, ya no podemos hacer nada, pero nuestra propuesta es dar prioridad máxima a los usuarios primarios. Entonces, el usuario primario va a dar una solicitud al satélite, que dentro del satélite realmente le dice que había un control, bueno, ese control ya nos gestó. Y ese gestor es el que después está haciendo eso, ¿no? Está gestionando, está administrando todos los recursos del satélite. Entonces, el gestor le manda, por medio de un broadcast, le dice a los usuarios secundarios, díjole, ¿qué creen? Tengo un usuario primario que quiere entrar, pero ya no tengo espacio y yo no puedo dejar al usuario primario fuera porque es un usuario primario, él está pagando por el servicio o tiene una desafrecuencia. Entonces, pues sacan al último que entró, bloquean la información, la comunicación, vámonos y meten aquí al usuario primario cuatro. ¿Por qué? Porque los usuarios primarios, en el concepto aquí de los radios cognitivos, el usuario primario tiene máxima prioridad ante los usuarios secundarios. Entonces, pues, todo esto que les acabo de platicar está un poquito más explicado en este diagrama de flujo que seguramente no se ve, así que decidí partirlo en dos para que lo podamos ver como un poquito mejor. Y pues aquí se explica paso a paso cómo se tiene que hacer. Prácticamente este fue el núcleo de la tesis, es la propuesta que se hace para poder implementarlo en cuanto se tenga en México las licencias de los radios cognitivos. ¿Por qué? Pues imagínense, ¿no? O sea, aquí en México nosotros, la verdad es que somos una sociedad en donde uno quiere entrar a un lugar sin pagar, pero pues el que paga se va a quejar, ¿no? ¿Por qué lo dejan entrar? Si yo estoy pagando por mi servicio. Entonces, por eso es de que las frecuencias están teniendo subutilizadas, ¿no? Sin embargo, hay un... ¿Se fue el núcleo? Bueno, en la IEEE, están viendo en el 802.22 precisamente esto, ¿no? Están viendo que se legalice, en bre comillas, el uso de los radios cognitivos. En Estados Unidos, y me parece que parte de Europa ya está utilizando, sin embargo, aquí no ha llegado como esa autorización. Entonces, bueno, empezamos. El gestor envía un broadcast en donde dice, ¿saben qué? Tengo espacios libres. Órale, ¿quién quiere reservar? Entonces, pues acuérdense que los usuarios primarios tienen prioridad absoluta. Si algún usuario primario quiere reservar, lo voy a agregar al buffer de reservación. Si algún usuario secundario quiere reservar, esto solo se va a dar en caso de que un usuario primario no quiera reservar. Ya que terminamos de reservar a los usuarios primarios, ahora sí, nos pasamos con los secundarios. Igual se van a agregar al buffer de reservación y si ya se agregó al buffer de reservación pero no tengo ranuras disponibles para asignar, ahora en un buffer de asignación esta fue también parte de la propuesta de tener un buffer tanto de reservación como de asignación para ir guardando los locales de los usuarios conforme vayan entrando a la fila de espera. Entonces, si tengo ranuras disponibles lo voy a agregar ahora al buffer de asignación y si no tengo, pues, si es un usuario primario tengo que suspender la transmisión de algún usuario secundario. Si es un usuario secundario y no hay ranuras disponibles pues lo siento mucho y te esperas hasta que haya un lugar disponible para poder asignarte. entonces, bueno, empieza una cosa de la que le llaman un handshaken es decir, bueno, yo ya te asigné yo ya te reservé tú ya estás como listo para escuchar pero dime qué onda, ¿no? si sigues vivo porque qué tal si yo te asigno y tú ya me dices no, yo ya no quiero entonces, tengo que estar en comunicación con esas estaciones terrenales. esta es como la segunda parte nosotros nos quedamos aquí hace el handshaken si expida un time out en el handshaken pues, entonces yo doy por hecho que tu reservación no ha sido confirmada y entonces puedo volver a asignar. ¿qué pasa aquí? el principal reto en el que nosotros nos encontramos esta propuesta por así decirlo bueno, así tal cual, ¿no? pero algo parecido estaba como ya hecho para las comunicaciones terrenas pero ¿qué pasa o qué de diferencia tenemos que las comunicaciones satelitales? bueno, en las comunicaciones satelitales no es tan fácil y así como ¿qué onda? te mando un mensaje me lo contestas y de volada queda el handshaken no, en los satélites hay un tiempo de propagación bastante grave en las comunicaciones que realmente tenemos que tomar en cuenta no es como en las comunicaciones terrenas que hay veces que hasta se puede ignorar entonces aquí tenemos que tomarla en cuenta por la distancia cabe mencionar que esta propuesta pues obviamente hay muchos satélites muchas órbitas esta propuesta está hecha únicamente para satélites geoestacionarios no nos metimos con los satélites de órbita baja no nos metimos con la inclinada únicamente satélites geoestacionarios que están a 36 mil kilómetros de aquí no de distancia entonces imagínense recorrer una señal a pesar de que va la velocidad de la luz a 36 mil kilómetros de distancia tenemos un retardo aproximado de 120 milisegundos de ida ah pero lo que me regresa y me llega a mi de que si si lo mandó ya estamos estamos hablando de 240 milisegundos aproximadamente que pues es un tiempo que tenemos que realmente considerar en las comunicaciones ah pero aparte yo estoy enviando ¿no? o sea esta estación primaria por ejemplo envía información y el satélite le dice ah si, si puedes transmitir pero como esta se tiene que comunicar con la de acá entonces el tiempo aquí el de regreso y luego otra vez acá y luego de regreso y estamos hablando ¿de cuánto tiempo? de más o menos medio medio segundo ¿no? entonces pues si es un tiempo que realmente tenemos que considerar y por eso desde que la propuesta tomamos pues esas consideraciones ¿no? el handshaking tomamos los timeouts tomamos los acuses y bueno una vez que hacemos esto y también pues no fue parte de la investigación y de la propuesta puedes utilizar el modelo de reservación y bueno si tengo más datos de transmitir es decir a mí me asignaron una ranura de tiempo pero yo tenía un montón de datos por transmitir pero como soy usuario secundario pues no me alcanzó ¿no? entonces ¿qué hago? pues ni modo me voy a tener que volver a formar para poder seguir con mi comunicación entonces bueno básicamente ese fue como el núcleo de la tesis quise hacerlo así como muy resumido porque si me meto como a todo pues le voy a ocurrir más de lo que ya está ¿no? entonces mejor nada más así como platicadito se hicieron simulaciones para sustentar esta investigación para decir bueno ¿qué tan viable es realmente aplicar esto a las comunicaciones o a los satélites que ahorita tenemos? entonces utilicé el simulador NS2 que es un simulador de redes y este bueno aquí fui variando los usuarios primarios los usuarios secundarios con cuántos tronábamos con cuántos usuarios secundarios tronábamos la comunicación con cuántos usuarios primarios manejé diferentes tipos de de utilización primaria secundaria precisamente para tener más datos ¿no? entonces bueno propusimos un método de utilización del espectro satelital basado principalmente en TMA que es bajo demanda y bueno incorporamos las decisiones de los rayos cognitivos aquí pues ya les comenté cuando el usuario primario tenía que entrar y ya estaba todo ocupado ahí es donde entraban los rayos cognitivos para decirle a todos que pues como que se quitaran y que ahí iban los usuarios primarios y bueno y pues se dio mucho pero bueno trabajo actualmente en esta empresa mi idea sí es seguir con un doctorado pero afirma ahorita fueron las COVID bueno son unos 5 mesesitos de descanso vamos a probar ya entrar realmente a lo que es lo laboral vamos a tener esa parte de la experiencia afortunadamente igual ya había trabajado en el del SAT recuerdo que se mencioné como una empresa prestadora de satelital también trabajé en el SAT un tiempo y bueno actualmente laboro en una empresa que se llama ARCESAT en esta bueno fue creada en el 2003 y de hecho ayer fueron los 15 años de festejo de la empresa no tieron vinito estuvo chido entonces pues se brindan comunicaciones satelitales en lo que es Colombia México Chile Perú Ecuador y básicamente lo que es América Central las soluciones pues van orientadas hacia los mercados corporativos van hacia los petróleos mineros energías etcétera ¿no? es decir servicios que necesitan la conectividad satelital porque se encuentran en un raro de motos y entre una infraestructura terrestre pues no va a funcionar ¿no? y si funciona pues vas a hacer un buen dinero y más de la ocupación de servicios satelital es caro ¿no? entonces pues imagínense todo lo que conlleva para que ya no pues mejor si me voy por los satelital ¿no? entonces que si hay un análisis ahí de las compañías que se encuentran en lugares remotos para poder brindarles nuestros servicios y pues nosotros generamos o garantizamos servicios de disponibilidades aproximadamente del 99.6% entonces bueno se cuenta con un servicio que se llama NOC que es el Network Operator Center entonces ahí es donde elabora y pues estamos disponibles las 24 horas del día los 7 días que fueron los 365 si es en el sitio 3.6% entonces pues ahí estamos y pues básicamente acá es donde elabora nosotros nos encargamos de las señales de las antenas todo lo de la red brindar el servicio al cliente y bueno algo así se supone que se tendría que ver este es el central de Colombia pero nosotros nos mocharon y entramos más o menos la mitad ¿no? pero bueno más o menos se ve se ve bonito se ve bonito entonces pues básicamente esa es esa es la presentación que quería venía a platicarles ¿no? mi tema de investigación ¿por qué? porque pues está bien todo mucho ¿no? y si alguien llegara a estar interesado en ese tema o en esa línea pues no porque en la UAM realmente no haya una carrera especializada en telecomunicaciones o en satélites pues uno no puede seguir con sus sueños ¿no? entonces si realmente les gusta nada más hay que encontrar con las personas correctas con quienes están para hacer un trabajo de investigación pues bastante agradable y importante para todos bueno pues muchas gracias gracias